¿Quieres crear un look armonioso que te ayude a restarte algunos años? Quiero decirte que el peinado juega un papel muy importante. Este debes combinarlo con rizos que enmarquen la cara y cuello y jugar con mechones sueltos. Otro factor es el color del cabello. Los tonos claros te hacen lucir más joven. Es una regla fundamental, sin embargo, aquí es muy importante elegir un color adecuado a tu rostro y tono de piel. Si eres muy conservadora y no quieres pasar por cambios drásticos, puedes tener unas cuantas mechas alrededor de tu rostro. Estos cabellos claros le darán brillo a la piel y te harán lucir con un look más dinámico. El cabello largo se asocia con actividad y juventud. Por eso, cuando más grande te vuelves, debes buscar un término medio sin llegar a los extremos, ya que los peinados ultra cortos acentuarán tus líneas de expresión, las harán más visibles. La mejor opción es el largo que llega al mentón o hacia la mitad del cuello. En cuanto al volumen, el cabello muy liso te hace lucir más grande. Por lo tanto, procura que tu peinado sea voluminoso, pero debes encontrar un punto medio, ya que demasiado volumen también te envejece. Es importante que el volumen sea natural y no llamativo. Y esto lo puedes lograr con un corte con diferentes largos. Busca acomodarlo con productos que no dañen tu cabello y quiero decirte que Yenvir es uno de ellos. El flequillo le da a tu look un aspecto más joven. Oculta las pequeñas arrugas en la frente y resalta tus ojos. La mejor opción es tener un flequillo con movimiento y cuerpo. Un fleco demasiado pesado satura tu look y acorta visualmente tu rostro, haciéndolo lucir más lleno. La raya en medio visualmente te agrega años. Si está peinado, muy liso, ya que hace que tu look sea más serio y viceversa. Si lo peinas con ondas, te hará lucir más joven. Gracias a las ondas, los peinados a un lado aumentan el tamaño de los ojos, los hacen parecer más grandes y expresivos. Para el peinado diario, las mechas alisadas perfectamente, así como también el cabello recogido hacia atrás, te agregan un par de años. Si quieres hacerte una cola, deja unos mechones sueltos enmarcando tu rostro y no aprietes mucho el peinado. Recuerda que dejar mechas sueltas con un aspecto ligeramente desordenado te da frescura. Si tienes un evento por la noche formal, no fijes el cabello de forma perfecta, no lo recojas demasiado y no hagas peinados al estilo retro. El peinado incluso si es de gala debe parecer natural y a veces un poco relajado. Es más, puedes atreverte con una trenza para un evento de gala si buscas darle un toque chic a tu imagen. Te cuento que exagerar con los productos para el cabello, inevitablemente te agregará edad, tanto en un peinado de noche como en uno casual. Si vas a usar accesorios para el cabello, que estos sean de calidad. Si quieres disminuir tu edad, evita los rizos pequeños, ya que estos también aumentan la edad. Todos los consejos anteriores funcionan plenamente en un cabello saludable. Por eso recuerda darle a tu melena unos cuidados de calidad. Haz de Jembir tu mejor aliado. Soy Betty Lascano, nos vemos en el siguiente Espacio de Belleza.